en vivo a la mañana de Impulso Ciudad. Anoche se llevó a cabo una nueva edición de La Farándula Estudiantil. Por suerte el clima acompañó y se vivió una fiesta realmente muy linda por calle San Isidro. Y es por ello que estamos en contacto telefónico con Betina Di Blanco. Ella es la directora de la Escuela Francisco Humberto Tolosa. Betina, ¿cómo le va? Buenos días, Iván Bermúdez, la saluda. Hola, ¿cómo le va? Buen día, Iván. Buen día a toda la audiencia. Me va muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estos minutos, Betina. Bueno, afortunadamente el clima acompañó, en la previa había alguna duda respecto a si nos iba a acompañar o no el clima, pero por suerte fue una muy linda noche y con mucha participación en La Farándula. Exacto. Teníamos algunas dudas porque los pronósticos marcaban lluvia para el domingo, así que hasta último momento estuvimos con la incertidumbre, pero bueno, el viernes se decidió hacerla y a partir de ahí le dimos para adelante y tuvimos mucha suerte porque realmente fue una noche fantástica y muchísima gente, mucha gente nos fue a acompañar. La farándula es organizada por la Escuela Normal de Río Dabia, sin embargo, anoche hubo mucha participación de otras escuelas y también de muchas instituciones y muchos clubes del departamento. Exacto. Siempre la organiza la Escuela Tolosa e invita a todas las escuelas y a todas las asociaciones, clubes, uniones vecinales que quieran participar. Esta farándula en particular, por decisión de la Comisión de Padres, premiaba en la categoría libre a todas las instituciones que nos quisieran acompañar y los carros de las escuelas competían únicamente en serio y jocoso, para darle más posibilidad de que hubieran premios entre las instituciones deportivas o no gubernamentales que nos acompañaran. Entonces nos asegurábamos que los premios estuvieran distribuidos entre todos los que participan. Y los chicos de la escuela o de las escuelas participaban, principalmente los chicos de la Escuela Tolosa, en la categoría serio o jocoso, pero no en la categoría libre. Bueno, y hablando de premios y ganadores, ¿quiénes fueron los ganadores anoche en la farándula? Bueno, en la categoría serio ganó un carro que realmente la gente lo aplaudió de pie y que creo que cuando pasó todo el mundo se dio cuenta que iba a ser el ganador. Es el carro Gloria y Honora Los Eres de Malvinas, salió casi al último y fue organizado por cuarto o sexta de la Escuela Tolosa, con ayuda de los veteranos de Malvinas. En segundo lugar, para la categoría serio, fue Dale Duro, de cuarto a cuarta, también de la Escuela Tolosa, que para recordarles un poquito, era el que llevaba el preservativo gigante y que explicaba cómo con el preservativo se luchaba contra todo tipo de enfermedades y riesgos. Y el tercero, ahí viene eso, de tercero a primera, también de la Escuela Tolosa, que era el carro que hacía referencia al maltrato infantil. Los tres, muy elaborados, muy lindos, fue muy reñido porque hubieron muchos carros que estuvieron muy cerquitas de ganar el tercer lugar, porque el primer lugar se ganó por mayoría. Bien. ¿Y en el resto de las categorías? En la categoría libre. El primer premio se lo llevó Cuidar el Agua, Respetar la Vida, de la Unión Vecinal del Barrio 9 de Julio, que fue uno de los primeros carros que pasó, que llevaba todas las reinitas y reinitas muy bonitos. El segundo fue el gimnasio Finit, o Fóeret, no sé cómo se pronuncia, que es de Rivadavia, que las chicas hicieron una coreografía frente al palco. Y el tercer puesto, el gimnasio Cairos, que se especializa en gimnasia artística. Los tres que no son de la escuela. Bueno, una buena forma también, como decía, de premiar la participación de las instituciones. Y de incentivar, incentivar que sigan participando, exactamente. Sí, eso nos gustó mucho. Bien. Y en los jocosos, también hubieron algunas sorpresas en los jocosos. El primer premio fue para el carro que se llamaba La Década del 80, que nos recordó a todos cómo era esa época, con vestimentas, con canciones. Estuvo muy bien logrado, muy bien presentado. Era presentado por segundo primera de la Escuela Tolosa. El segundo jocoso, que fue muy divertido, nos hizo reír mucho, fue el curso Vino en Pelotas, de cuarto primera. Y el tercer premio, en la categoría jocosa, fue para Dibujando Sonrisas, de la Iglesia Manantial. Perfecto. Bien, cada uno de estos ganadores, directora, ¿tiene premios? Exacto. Los primeros lugares, de cualquiera de las tres categorías, ganaron 4.000 pesos, que se van a entregar mañana en la escuela, más o menos a las 10 de la mañana. Los segundos lugares ganaron 3.000 pesos, y los que sacaron el tercer lugar, 2.000 pesos. Perfecto. ¿Todos deben retirarse allí en la escuela? Sí, sí. Los premios se entregan en la escuela. El año pasado hicimos un actito y lo entregamos adelante de toda la escuela, para que quede todo claro, para que todos vean que los premios se entregan, y que se hacen en tiempo y forma. Porque el reglamento dice que mañana, martes, hay que entregar los premios. Perfecto. Bueno, me imagino contenta toda la comunidad educativa de la Escuela Tolosa, que haya salido todo muy bien. Estamos muy contentos porque, a pesar de que a los chicos les cuesta mucho, les cuesta conseguir vehículos para pasar, la mayoría, ustedes observaron que pasaron caminando. Hubo un gran trabajo de las temáticas con los chicos, con los docentes y los chicos durante toda la semana, se trabajó a full, y se hicieron cosas muy bonitas, y los temas que trataron, no hubieron casi temas repetidos, fueron profundos en la descripción de lo que querían representar con el carro, los mensajes fueron claros. Estamos contentos porque se avanza bastante año a año con el tema de la parátula. Perfecto. Bien. Bueno, felicitaciones para la escuela. Betina, le mandamos un saludo. Muchísimas gracias, Iván. Saludos para todos ustedes también. Hasta luego. Que tengan un lindo día. Adiós. La palabra de Betina Di Blanco, directora de la Escuela 9006, Francisco Humberto Tolosa, contándonos los ganadores de la parándula 2019. Los carros de los chicos participaron en la categoría serio y jocoso, en la categoría libre participaron los clubes, las instituciones que participan de la parándula. Así que, felicitaciones para todos los que le dieron vida a la parándula 2019, que realmente estuvo muy linda. Mucha gente en calle San Isidro, muchos comercios aprovechan a poner todas sus mesas en las veredas. Así que, por suerte, el clima acompañó y fue una parándula realmente muy linda. 11 de la mañana con 29 minutos. Hacemos una nueva pausa y ya seguimos en vivo aquí en la mañana de Impulso Ciudad.